Esto que ven aquí es un tornillo Hyrax para expansión de lo que es el maxilar. Es un tratamiento ortopédico que se realiza en niños cuando se necesita ampliar el paladar. Como los niños, al momento de estar pequeños es muy fácil hacer el crecimiento forzado de lo que es el maxilar para que quepan los dientes como en este que está colapsado. Con este tornillo Hyrax se va poco a poco activando para que se vaya creciendo el paladar y no quede como en una V, sino como en una C y puedan caber todos los dientes. Es mejor tratarse cuando los niños están pequeños y no esperarse a los brackets. Ya después fue complementado con brackets y se pudieron acomodar y hubo espacio para cada uno de los dientes permanentes. Así que es mejor atenderse de entre más pequeño mejor.